El primer tema que habíamos hablado, Greta, es el tema Matías Ale, y tenemos a Dieguito desde Carlos Paz. Si no, ya empezamos a hablar nosotros, bueno, el fin de semana, ¿cuándo fue? El viernes, sábado, que nos descubrimos que se habían separado. Sí, por eso, a ver, lo que no queda claro en definitiva es que es lo que está pasando en esta pareja, porque ella en todo momento dice que viajó a Carlos Paz un poco para hacer una especie de relax con todo eso que vivió con su marido y su enfermedad y demás, y que quería estar con su familia, bueno, nosotros sabemos que ella es de Córdoba, pero nadie entiende por qué no viajó con Matías y las cosas están bien, naturalmente. Yo creo que, vamos a tener una nota con María del Mar, ella debería explicar bien qué es lo que está pasando, porque uno desde afuera lo que piensa es, ella necesita unos días, pero en este momento tan crucial, tan importante en la vida de Matías Ale, que está sufriendo una enfermedad, creo que tendría que apoyarlo, entiendo que ella necesita unos días, pero también, como dice la ley, cuando en la enfermedad también hay que estar con su pareja, así que me imagino que va a pasar algo muy importante como para que no esté apoyándolo en este momento. A ver, Nancy, ¿qué información manejas? No, es verdad que hay una crisis, no hay manera de negar que existe una crisis en esta pareja, y más allá de que necesite unos días para tomarse o no, la pareja no está bien, no es fácil estar al lado de una persona que está atravesando una situación tan difícil, y no es fácil también cuando hay una familia que mete fichas, recordemos que él y su mamá no se llevan bien, y que la mamá de Matías estaría también separando un poquito a esta pareja. Y bueno, tenemos una nota. Dale, vamos a compartir la nota, así nos empieza a quedar un poquito más clara esta historia, esta ida y vuelta entre Matías Ale y su mujer, ¿verdad? ¿Cómo estás? No queremos molestarte nada más, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo, hace muy bien mucho que no te veamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, bien. ¿Qué estás? ¿Acá volviste a Carlos Paz, acá a tu pueblo? Sí, me vine unos días a visitar a mi familia. Bueno, queríamos preguntarte, porque todo el mundo está hablando de esta supuesta, no sé, separación, Matías está en Buenos Aires, cosa acá, queríamos venir a la fuente, o sea, a vos y saber que hay de todo cierto en esto. No, simplemente me vine unos días a ver a mi familia, a conocer a mi sobrino que está a punto de nacer, y Matías se quedó en Buenos Aires, tenía que seguir el tratamiento. Nos enteramos que ahora Matías está cenando con la madre, que eso por ahí fue un punto de inflexión, que vos con la relación con la madre Matías no era buena, que vos trataste de comunicar con ella. ¿Qué podés decir? No, la verdad que no, si es así, no lo sé. ¿Pero se escriben, se hablan todo el tiempo o no? Sí, nos escribimos. Necesitamos tomarnos unos días para que yo pueda estar acá y él pueda estar también tranquilo allá. Se hubiera un medio decir que te ama, que el amor está intacto, pero bueno, en este momento no sé si las palabras están separados, pero se tomaron un tiempo, la verdad. Así es, nos amamos mucho. ¿Qué tiene que ver ese tiempo? ¿Temas familiares o una cuestión de otras cosas que por ahí no se pueden decir? No, simplemente eso, necesitaba venir unos días acá a ver a mi familia. ¿La relación con tu suegra cómo es? No hay relación. Algunos dicen que Matías era una persona y cuando se casó, cambió, que era otro tipo de persona con vos, o sea, con la familia, ¿no? Por estar con vos. Eso es lo que dicen algunos. No, no te puedo contestar eso. Pregúntenselo a él. ¿Cómo está él después de todo lo que pasó? Bien, bien, está mejor. ¿Estás medicado, sigue el tratamiento? Sí, el tratamiento. Y está mejorando. ¿Hubo alguna pelea, algún tipo de...? No. No, no, nada. Se tomaron un tiempo, el amor sigue intacto, pero por el momento están separados, ¿no? O sea, no divorciados, separados porque están casados. Así es. Están separados, pero no divorciados. ¿Hablas la última vez que hablaste con Matías? Hace un ratito. ¿Qué te dijo? Nada, te voy a decir eso. ¿Saludo a mi mamá, te dijo? Bueno, ahí estaba, ¿eh, María? Clarita. ¿Te pareció Clarita? Sí, cuando uno está bien, o no está en crisis, no se va de vacaciones solo. O sea, ella da a entender que hay una separación, no divorcio, porque ellos están casados legalmente, obviamente, hay una separación. Y por el otro lado, hace referencia a la familia de Matías Aleco, la que no se lleva bien. Y cuando uno se casa, lamentablemente, no es que te casas solamente con él, también te casas un poco con la familia. No llevarse bien con suegros o con hermanos de tu marido, lo que sea, también te trae problemas. Pero teniendo en cuenta la situación que está viviendo desde hace un tiempo, Matías Alem, me parece que, no sé. Vamos a hablar con Diego, que es el hombre que más sabe en Villa Carlos Paz. Dieguito, ¿estás ahí? Hola, Dani, Greta, buen día. ¿Cómo andan todos, chicos? ¿Todo bien? Bien, reviendo esta nota que hiciste excelente, que le hiciste a María del Mar, queríamos saber tu impresión. ¿Qué te parece cómo la viste a María del Mar? ¿Qué te comentó de Matías? Bueno, gracias. Mirá, me parece que hay un punto importante y es cómo vino María y la madre María. O sea, la señora de María Estaré. Recordemos que ellos iban a viajar en avión y como no tenían los papeles del perro, no pudieron hacerlo y se tomaban un remis desde Buenos Aires a Carlos Paz, donde trajeron todas las cosas y el perro también. O sea, yo creo que si uno viene de vacaciones o a visitar a la familia por unos días, no traerían todas las cosas, el perro, el tema de querer venir en avión y no tener los papeles del perro, eso te das cuenta que se querían ir y no querían estar juntos por ese momento. Ahora, Diego, ¿cuánto tiene que ver en todo esto Elena, la mamá de Matías? Sabemos que María del Mar no tiene relación con ella, que de hecho se llevan mal y los comentarios que ha habido públicamente por parte de Elena, la verdad, no eran muy buenos para con María del Mar. ¿Cuánto tiene que ver Elena en esta situación? Mirá, si lo analizamos así sobre algo muy importante es que para mí tiene mucho, porque lo que se dice acá la visa es que la relación entre ellas no existía y una vez que María del Mar agarró el remis y se vino para Carlos Paz, lo primero que hizo Matías Ale es encontrarse con la madre. Además, estuvimos hablando con algunos colegas y con gente donde Matías frecuentaba acá en Carlos Paz. Recorremos que María del Mar vivió toda su vida acá y que Matías se había comprado un lote donde estaban haciendo la casa y Matías se iba a comer siempre al lugar. Estuvimos hablando con algunos de los dueños y me dice, sí, mirá, estoy hablando con Matías, está con la madre, está feliz, hacía un montón que no se veían. Y acá también la gente dice que Matías cambió con esta relación, que era un Matías y una vez que se canso y una vez que empezó a salir con María del Mar, que era otra Matías. Ajá. A ver, Diego, aguantanos un minutito en línea porque tenemos una nota de una persona que fue muy importante también en la vida de Matías Ale porque fue una de las últimas parejas antes de que él se casara, que es Sabrina Ravelli, y seguramente tiene temas para comentarnos al respecto. Vamos a escucharla, dale. Es obvio creer tu opinión de lo que pasó en las últimas horas. Se conoce la separación de Matías. ¿Vos sabías algo de esto? ¿Te enteraste por los medios? Es una pena que se haya terminado... Bueno, no sabemos si se separaron en verdad, porque quizás se tomaron un tiempo para poder acomodarse, obviamente con todos los problemas que estaban teniendo, y a veces dicen que cuando hay una ruptura en una pareja, a veces incluso es constructiva. Igual lo que me pone bien y contenta es que Matías se está recuperando, que vuelva a tener contacto por ahí con la madre. Ojalá que puedan reconciliarse, estar bien, ojalá que también se pueda arreglar con la esposa y ser felices en todo. Mientras estaba conmigo, era muy unido a la madre, al hermano. Éramos de cenar todos juntos, la verdad que mucho amor, y estaba en pleno contacto todo el tiempo con la madre, pero no sé lo que pasó, no tengo ni idea después. Le deseo lo mejor a él y que vuelva a tener esa sonrisa y ese brillo que lo caracteriza mucho. ¿Tuviste algún contacto, alguna noticia? Sí, hablé con él, hablé con él. ¿Cuándo hablaste? Hoy. Nos mandamos mensaje, con mucho respeto los dos, brindándonos lo mejor mutuamente, los éxitos. Yo le decía que tiene que salir adelante, obviamente. Nada, nos dijimos cosas muy lindas los dos, sin confundir, ¿eh? Sin confundir. Brindar un cariño y éxitos y que se recupere pronto no significa nada, no confundamos con amor, no tiene nada que ver. Y bueno, ahí veíamos a Sabina Raveli, cauta, respetuosa. Chicos, cuéntenme, volvamos a repetir, ¿qué decía que está en comunicación con Matías que se mandan mensajes? Claro, Sabrina dice que hay buena onda y que hay mensajes que nada tienen que ver con querer volver, nada por el estilo, pero de buena onda. Matías, en realidad, lo que ha manifestado es que los mensajes que le manda a Sabrina es para que no siga hablando de él, para que no se cuelgue de esta separación, o no, esta relación. Lo que llama mucho la atención es que Sabrina siempre recalga su buena relación con Elena, la mamá de Matías, que es lo que no pasa con María. Exactamente. Ese sería el punto de diferencia. Pero, ¿qué pasará ahora, no es cierto? Porque al parecer, bueno, María del Mar, por los datos que dijo Dieguito, que se llevan el perro, las valijas, todo, claro, no hay intención de volver porque si vas por dos o tres días, dejas al perro. Bueno, Dieguito, ¿a vos qué te parece? ¿Tiene contacto así con Sabrina Rabeli? ¿Sabina Rabeli tiene buena relación con la mamá de Matías? ¿Qué sabés? Sí, no, la relación de Sabrina Rabeli con la madre de Matías era increíble, es más, hasta Navidad, hasta las fiestas, se estuvieron mandando mensajes, y él siempre decía, como, qué bien que te veía, qué bien que lo veía mi hijo con vos, qué buena persona que sos, qué familia era, y con María del Mar, la relación es lúpula, lo sabemos y lo dijo, y lo que podemos ver acá en la villa es que están separados, o sea, no lo van a decir, pero esto de Matías Alemás tenemos en algunos medios a decir que se tomaron un tiempo, y uno se pone a pensar de cuántos están casados, y lamentablemente no con todos, que el mismo Matías diga que se tomaron un tiempo es porque la separación existe, de hecho, ella está acá, trajo todas sus cosas, trajo su perro, y bueno, hay que ver, y recordemos que María del Mar estuvo, con azul y sombra, con todo lo que pasó Matías, me parece este alejamiento tiene que ver con todas las relaciones familiares que también vivieron en la clínica, ¿no? Por último, por último, te pregunto cortito, porque me mandan un mensaje en el que me dicen que, bueno, que a María no le gusta el tema de que justamente Matías siga mensajeándose con Sabrina Rabelé, en algún momento, fuera de la nota por ahí que hiciste, que pusimos en el aire, vos hablaste este tema con ella, te dijo que le molestaba, estaba al tanto de los mensajes que se mandaban Matías y Sabrina. Sí, le pregunté por Sabrina y puso cara como, de eso no quiero hablar. Y también, acuérdense de ustedes que Matías Salé le dio la clave de su celular, la clave de Facebook, y lo maneja ella. ¡Oh! ¡Terrible! Acuérdense de eso, me parece entonces ahí que es algo mutuo del tema, no sé si la pararon celos, pero bueno, cada uno entra a su vida y manejan en los Facebook, que María tenía el celular de él, acuérdense que había un celular que estaba perdido y después lo volvieron a encontrar. Lo que se hizo acá, o algunos colegas, es como que ellos lo quisieron separar de la familia, de los amigos, pero bueno, me parece que también hay muchas cosas que se dicen y hay que ver si son ciertas. Dieguito, este capítulo recién empieza, así que bueno, vamos a seguir en contacto a lo largo del programa con vos, pero ahora te despedimos hasta el nuevo llamado. Nosotros acá seguimos debatiendo. ¿Qué sabes, Nancy? Me parece que va a haber más novedades, como haríamos Lari acá en la visita, prepárense. Perfecto. Dale. Estaremos atentos. Perfecto, estamos atentos entonces. Nancy, ¿qué sabes? ¿Dónde está? Por una cuestión de salud, durante todo este periodo de tratamiento a Ale le habían sacado los teléfonos celulares y no le permitían este intercambio ni que contestaran mensajes, por eso es que los estaba manejando María del Mar. Ahora, supuestamente, Matías ya puede manejarse solo con su teléfono, su Facebook, sus redes y todo lo demás. O sea que Matías le cambió las contraseñas, claramente. Bueno, pero ahí está el tema. Nosotros estamos debatiendo justamente sobre una teoría, que no sabemos cuál es, pero ¿por qué no habla Matías? ¿Por qué deja de aparecer otra vez Matías? Bueno, él, así como dijo Nancy, el tema de los teléfonos, también los profesionales que lo atendieron le dijeron que en este momento esté recluido, que no tenga contacto con la prensa, sino que se enfoque básicamente en la recuperación. Por eso él tampoco puede hacer grandes viajes, no puede viajar, porque tiene que estar en contacto con los profesionales que lo están atendiendo porque está en un tratamiento importante de salud. Ahora bien, el tema es el siguiente. Si Matías sale en su momento, la persona que firma que se hace cargo de alguna manera es la mujer. Lo que quisiera entender es que alguien se hace responsable porque es un tema de salud mental. Es decir, le dan el alta para que salga de la clínica, pero no significa esto que esté totalmente recuperado. Tiene que seguir un tratamiento relatorio. Él puede tener una recaída y el tema básicamente es, yo entiendo que puede haber crisis, pero alguien tiene que estar ahí haciéndose el responsable de Matías porque es una persona que así como tuvo un brote, puede tener una recaída. Seguro. Y digo, ahora está con amigos, el fin de semana estuvo... ¿Y el hermano? ¿Y la mamá? También tiene relación. Ahora parece que se ha reunido nuevamente con la mamá. Por eso digo, en el momento en que sale María del Mar, entra Elena nuevamente en juego. Ahora yo pregunto, ¿alguno de ustedes sabe o maneja la información de si esta crisis era de antes, o sea, en el momento que Matías estaba internado? Porque todos sabemos que ella lo acompañó en la internación. En algún momento, ¿se acuerdan que habían aparecido unas fotos polémicas de ella comprando en un shopping y qué sé yo? Que después ella explicó que había ido a comprar algunas cosas para Matías mientras estaba internado. Bueno, pero ahí empezaron a circular ya los primeros rumores de que había una crisis entre ellos. Yo, algunos días antes de que él tuviese el brote, que después terminé de internado, me crucé con él, y estaba muy enfocado en el casamiento. Sí. En lo que era la fiesta, estaba realmente muy entusiasmado con ese tema. No creo que haya habido crisis anteriormente. Seguramente sí la pelea o este encontronazo de la mujer con la suegra, pero pasa en millones de familias. Y creo que si la relación es fuerte, todo debería... Eso no te pesa, claro. Afecta en algunos de otro modo igual, pero... Relación fuerte, digamos, llevan tres meses de casados. Se supone que deberían estar en plena luna de miel y esto no pasa porque no es fácil. No es fácil estar con una persona que tiene un problema psicológico serio, muy serio. Ellos tenían pensado mudarse a una casa, como decía bien Bubet, estaban haciendo una casa ahí en Córdoba y no la pueden habitar porque Matías dice que sentía presencias o sentía una energía rara en ese lugar. Te quiero hacer una pregunta, Nancy. Sí, para vos, la información que vos manejas, vos pensás que con toda esta... María del Mar sale de escena, ¿pensás que Sabrina le interesa volver con Matías? No, yo creo que Sabrina no le interesa en absoluto volver, más allá de que ella opina. No quedó bien parada. Sabrina la dejaron con el vestido casi al borde del altar y se fueron con otra. Y recordemos que el gran encontronazo entre Sabrina y María del Mar, que hubo mensajes directos entre ellas, tuvo que ver con esto de Matías que salió a decir que la había conocido en realidad María del Mar justo el día del cumpleaños de Sabrina en un boliche en Carlos Paz, con lo cual el amor era antes de que él se animara a dejarla. Una explicación que para Sabrina estaba de más, porque no venía a lugar una vez que ella ya había elaborado el duelo, había superado toda la situación. O sea, salir con eso era como un golpe que no se esperaba. Y bueno, la verdad es que no creo que Sabrina tenga ninguna intención de volver a eso. Matías habla así, no ha dado notas, ¿verdad? Así de video, pero habla con colegas. Sí, es muy escueto cada vez que le mandamos un mensaje. Vos hablaste, vos comunicas con él. Sí, igual te digo, es escueto. Es lo que te dice, gracias por preocuparte, estoy bien. Creo que es lo que los médicos le habrán dicho, de sí, lo básico. O está conectado lo menos posible. No, exactamente. Lo que él tiene que hacer es enfocarse básicamente en el tratamiento. ¿Y hasta cuándo se sabe si va a estar en el contratamiento o sigue medicado? ¿Hasta cuánto tiempo? Es un tratamiento largo. Es largo, sí. Y tuvo suerte, en realidad los directores habían dicho de la clínica que tiene que estar tres, cuatro meses internados, al final no fue. Pero bueno, lo importante ahora es que se recupere y que pueda realmente volver a su trabajo, a estar conectado con cosas que le hagan bien. Vieron que cuando no hablan, también los famosos se comunican a través de las redes sociales. Sí. Y se habla mucho del perfil de WhatsApp, que es su número, que es la frase que pone. Y dice algo así como, levántate, sonríele a la vida y sigue tu camino. No es tiempo para llorar, es tiempo de ir hacia adelante y ser feliz. Y otro detalle, cambia la foto que tenía junto a María del Mar por una foto de su papá. ¿Y cuánto hace, Nancy, esto? Y esto fue ahora, recientemente. Sí, 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 o sea, que tiene que ver con la separación. Con la crisis, claro, con la separación. Bueno, separación o, no sé, distanciamiento. ¿Dónde estará Matías ahora, Ari? Yo creo que está, dentro de todo, está en Buenos Aires, con su familia, con sus amigos que lo están cuidando. Sí, porque él tiene que vivir con alguien, ¿no es eso? No, y aparte tiene que estar en contacto con los profesionales, médicos que lo están atendiendo. Bueno, si llegamos a tener alguna que otra novedad, nos encantaría poder hablar con Elena, ¿no? Con la mamá de Matías, a ver si nos pueden aclarar un poco el panorama. Y aparte, perdón, si él tuviera la posibilidad de viajar, creo que iría a Mar del Plata, donde iba a ser su obra. Para ver a sus compañeros. Para ver a sus compañeros. Está muy bien, eso le va a ser bien, sin duda. Está bueno, escúchame, este tema va a seguir porque para mí es un primer capítulo de esta nueva etapa de Matías Salé, con María del Mar ya en su casa, con su familia. Supongo que se van a volver a encontrar, pero para mí es un primer capítulo. Yo creo que sí, sí, hay novela para rato, ¿eh? Por lo menos en el verano vamos a estar abocándonos al tema Matías Salé. Seguimos. Seguimos. Gracias.